En estos seminarios que comenzamos en octubre, hemos hablado de la felicidad y hoy tampoco no puede asistir Diana, que es una alumna mía de la Autónoma, y me dice, estoy deseando saber qué diferencia hay entre felicidad y alegría, porque efectivamente son términos o manifestaciones muy cercanas. Bueno, espero por lo menos en Fernando Rielo decir cuál es la distinción que él hace, la diferencia que él propone. Voy a comenzar con unas experiencias personales. Muchas veces cuando nos expresamos entre nosotros con estas palabras, cuánto me alegro de algo que nos han contado. Otra expresión que es muy bonita, qué alegría verte. Yo, aunque las diga, y por supuesto aunque las oiga, en mi interior me quedo meditando y me pregunto, ¿qué es la alegría? ¿Es algo efímero? ¿Es solo una capa superficial en nuestro ánimo, en nuestras actitudes? Cuando yo era niña, a finales de los años 60, había un programa en la televisión española que yo seguía con gran atención, creo que era cada sábado, y se llamaba Siempre alegres para hacer felices a los demás. Lo seguía con atención porque yo tenía esa pregunta, ¿cómo conseguir estar alegres? Siempre. Pues tenía experiencia de que yo vivía momentos tristes, que me hacían mal, y por supuesto entristecía también a los demás cuando me veían así. Por tanto, mi primera pregunta es, ¿siempre alegres para hacer felices a los demás? ¿Cómo estar alegres? Siempre. Fernando Rielo dice que la alegría proviene de nuestro vínculo con Dios. Bueno, como siempre, me baso en su obra Concepción mística de la antropología, me baso fundamentalmente en este libro, que habla de su antropología, de esa antropología tan novedosa en Fernando Rielo, que tiene que ver con su metafísica también. Y hoy me voy a basar en un libro suyo de Proverbio, que se llama Transfiguración, editado en el 2002, me parece. Bueno, sí, dos. El Concepción mística de la antropología está editado en el 12. Bueno, pues dice que la alegría proviene de nuestro vínculo con Dios. Nosotros somos hijos de Dios, constitutivamente. Dios nos crea y su presencia, su divina presencia en nuestro espíritu, nos constituye y define como personas. Y este estado unitivo, es decir, este vínculo estrecho entre la criatura y el creador, deja en nuestro espíritu, este estado unitivo, por medio de esa divina presencia constitutiva, pues esa presencia en nuestro espíritu deja el Beatu. El Beatu, que se puede traducir por dicha, por alegría, es un estado de unción, de fervor, que se proyecta en nuestra inteligencia, en la voluntad, en nuestra facultad unitiva. Siempre os recuerdo que Fernando Rielo habla de inteligencia, voluntad y facultad unitiva, con el fin de que progresemos a la unión plena, a la unión mística con Dios. Voy a decir un proverbio de nuestro fundador, de Fernando Rielo. Nadie se alegra tanto de haber nacido como un justo. Es decir, ese estado beatífico de dicha, de alegría, que queda en nuestro espíritu, porque ahí está esa divina presencia constitutiva, que luego se proyecta en todas nuestras facultades, deja en nosotros, a pesar de las tristezas de este mundo, una alegría que puede él decir, nadie se alegra tanto de haber nacido como el que es justo. El beato es, por tanto, un carácter dichoso. Viene manifestado, su manifestación es lo que Fernando Rielo llama mística alegría, que se obtiene, ¿cómo se obtiene la alegría? ¿Dónde está su origen? Que era la pregunta con la que he empezado. Pues esa alegría se obtiene de la respuesta a la disposición de nuestro espíritu, al bien, a la verdad, a la hermosura, a todas las virtudes que encuentran su síntesis en el amor. Es decir, cuando nuestro espíritu se inclina y se dispone a vivir, a los valores y virtudes, pues la respuesta, la manifestación que obtenemos es alegría, dicha. Lo voy a decir igual, pero de otra manera. Lo propio del cuerpo es el placer, dice Fernando Rielo, la manifestación armónica, agradable, del cuerpo es el placer, y de la psique, la alegría o el gusto. Y del espíritu, la felicidad. Aquí se encuentra la distinción. Son siempre manifestaciones agradables, que se proyectan luego porque somos unidad en nuestra inteligencia, nuestra voluntad, pero lo propio del cuerpo es el placer, lo relativo, diríamos, a la psique, es el gozo o la alegría, y lo relativo al espíritu es la felicidad. Bueno, pues cuando tenemos esa inclinación hacia el bien, pues obtenemos alegría. Hay un texto de San Pablo en Gálata que dice el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, suabilidad, bondad. Sin embargo, también en nuestro espíritu, yo creo que tenemos experiencia, hay una tendencia egoitizadora, es decir, maliciosa de nuestro espíritu, y comporta, cuando nos inclinamos hacia lo contrario de todas estas virtudes, entonces cuando comporta desdicha, es decir, tristeza o infelicidad. En su libro Transfiguraciones dice un proverbio, las pasiones no ayudan a pensar, sino a sufrir. Es decir, toda esa tendencia egoitizadora, pues, nos ayuda a pensar, y el resultado es el sufrimiento. Sin embargo, el beatum, la quietud de nuestra voluntad, despierta en nosotros deseos, sed y ansias de perfección, de amor. La persona humana, según Fernando Riena, es un ser místico, un ser finito, pero abierto a la trascendencia, al espíritu, al absoluto. Porque su naturaleza posee la capacidad de tener esa experiencia positiva, lo místico. No solo positiva, sino incrementativa. En las virtudes no hay límite, podemos llamar más, ser más pacientes, más afables, más bondadosos. De todas esas, podemos incrementar siempre los valores o las virtudes. Cualquiera de nosotros tiene experiencia de la verdad, de la bondad, de la hermosura, del amor. Lo hemos vivido. Y también tenemos experiencia dichosa, gozosa, alegre, de practicar la prudencia, la justicia, la fortaleza. Cuando hemos realizado estos actos que son siempre liberadores de humildad, de constancia, de generosidad, entonces es cuando nos hemos sentido libres en nuestro espíritu, alegres en nuestra ánima, en nuestra psique, y bueno, nos sentimos bien. por eso en su libro de proverbio dice, la guerra con uno mismo es la única posible si queremos llevar al feliz recuerdo de haber vivido. La guerra con uno mismo pues nos lleva a la felicidad. A mí cuando me viene a la memoria un verso de Machado que también me gusta mucho, se dice de Machado que era un hombre bueno y él mismo se retrata a sí mismo en unos poemas, en un poema diciendo soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Pero tiene un verso que dice, no extrañéis viejos amigos que estén y frente arrugada, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Es decir, hay que vivir una guerra interior para conquistar esas virtudes o así entiendo yo como lo dice Machado. Bueno, Fernando Rielo tiene unas palabras que nos dirige a nosotros, a todos los miembros de la institución que son muy bonitas y dice, yo pido a Dios que todos los miembros de la institución se caractericen por la alegría, una alegría en todas las cosas que no sea como las fugaces alegrías de este mundo. Quiero que crezcan con esa mística alegría en tal grado que vean la tierra desde el cielo y no el cielo desde la tierra. Traigo de nuevo un proverbio para comprender cómo adquirir esa alegría que no es fugaz como la alegría de este mundo. Fernando Rielo dice, poned vuestro corazón y dad la tierra desde el cielo y poned vuestro corazón en el cielo. O, lo digo con otro proverbio suyo, quien no ama la dicha ajena tampoco la posee en sí misma. Es decir, hay que estar con esa salida de uno mismo amando a los demás de tal manera que en el fondo sintamos lo más hondo de nosotros mismos sintamos esa alegría. Y sigue diciendo porque hay un ánimo que llamo místico que debe presidir la vida, vuestra psicología, vuestro mundo emocional y social. Donde está ese ánimo místico, toda vuestra vida está animada, danza maravillosamente en vuestros ojos, en vuestras palabras, en vuestras manos, en vuestros pies. ¿Y qué es lo que anima? Hemos hablado que es la alegría es del alma, ¿no? ¿Qué es lo que anima realmente sino los valores celestiales que son los duraderos porque todo lo demás es solo perecedero y jugado? Y todavía sigue, os animo a que ríais para ser y aspirar a ser santo lo primero que hay que tener es buen humor. en el cielo se está alegre, nos da una alegría como no la puede dar nadie. Voy terminando con otras palabras suyas, dice, la vida de Dios es luz, gozo, paz. San Benito dijo, ora, et labora, y yo digo, ora, labora, et lude, y alégrate, o juega, o alégrate, cada uno de vosotros podéis vivir ya en este mundo ese cielo. En el prólogo a la obra de transfiguraciones lo hace un académico que ya no vive, ni un buen poeta, que era José García Nieto, y en el prólogo llega a decir, Fernando Rielo da un paso para convertir todo en la iglesia. y esa alegría dice él que viene no de de haber amado a todo en esta vida, incluso reconociendo que hay tristeza y termino con otro nuevo proverbio del Fernando Rielo, porque la dicha verdadera suele venir por caminos tristes, podríamos decir en medio de la tristeza. Bueno, pues nada más, muchas gracias y cedo la palabra a José Antonio, cuando quieras, José Antonio. Yo he titulado esta intervención algunas notas sobre el concepto de alegría en la filosofía. entonces, bueno, yo sé que el título ya de por sí empobrece, porque claro... Di otra vez el título, José Antonio, yo no te lo he oído. Sí, el título, he puesto unas anotaciones sobre el concepto de alegría en la filosofía, un título, bueno, que empobrece en el sentido de que la filosofía es muy amplia y yo solamente he tocado algunos autores y algunos aspectos de la alegría en algunos autores, pero bueno, en la filosofía se entiende pues en algunos filósofos. Entonces, bueno, lo primero es algunos aspectos que yo voy aquí a tocar. Ya Juan algo ha dicho con su intervención sobre la alegría en Fernando Rielo y es que se suele muchas veces confundir alegría con felicidad. Entonces, bueno, yo primero como a mí me gusta tanto la filología clásica, a mí me gustaría decir que la felicidad es eudemonía en griego y en latín beatus. Beatus. Yo me viene a la mente ese poema tan bonito de Fray Luis de León que es el Beatus Hilde y que Fray Luis de León a su vez lo tomó del poeta Horacio que también tenía una poesía, tiene una poesía que es el Beatus Hilde. El Beatus pues es un término que se utilizó más en la Edad Media y la eudemonía se utilizó más por los filósofos antiguos. Entonces, se tiende un poco pues a veces en muchas situaciones se tiende a mezclar esos conceptos y no es de extrañar que en el lenguaje cotidiano se empleen los términos de felicidad, de alegría, de estar contento y se de manera indiferente se utilicen, pero como vamos a ver no es lo mismo. Bueno, la alegría quiero empezar diciendo que ha sido un término que se ha confinado durante mucho tiempo al ámbito de la psicología. Se ha confinado mucho al ámbito de la psicología. Se ha tenido como una emoción fundamental del ser humano como en la Edad Media y también en algunos autores racionalistas la alegría se tenía como una pasión del hombre, como un sentimiento, como una afección interior por la presencia de un determinado objeto. Pero poco a poco se va viendo como estas perspectivas psicologistas pues abren un poco paso a ver la alegría más desde una perspectiva antropológica y dentro de una perspectiva antropológica desde una perspectiva personalista, incluso existencialista, si me apuráis. Entonces, por ejemplo, Descartes en su tratado de las pasiones del hombre y Santo Tomás, pues definen la alegría como una pasión suscitada por la presencia de un bien, de un bien presente. y sin embargo, fijaos, hoy día la alegría se estudia en manuales de psicología, como un capítulo de vida afectiva. Pero sin embargo, a mí me gustaría que nos fuésemos a las raíces de nuestro pensamiento y le echásemos una ojeada a Platón. Platón, en su obra Cedro, pues habla de esa alegría utilizando un término griego que es manía, manía, y que Platón lo utiliza como un equivalente a locura, locura divina. Para Platón, la persona alegre y la persona feliz era la persona que de alguna manera tenía esa locura, esa locura insuflada por lo divino, como todos sabemos lo divino en Platón es la idea, el Eidos, eso es lo divino en Platón. Entonces, para Platón ese entusiasmo, esa alegría, ese entusiasmo por la presencia transformante y dinamizante de lo divino en el alma, fijaos qué bonito, a mí me ha encantado esto de Platón, la alegría es entusiasmo por la presencia transformante y dinamizante de lo divino en el alma. Bueno, pues, asemejándose a lo que posteriormente se entendería por vivencia de ese estado de alegría. Bueno, el decir esto a mí me ha venido a la mente cuando yo leía en el Fedro esto de manía o locura divina se me venía a la mente a San Pablo. San Pablo en su epístola dice estad alegres o lo repito estad alegres. Es decir, y me acordaba porque Fernando Rielo, si me permite Juana que diga una cosa y espero y espero no equivocarme y espero no equivocarme pero Fernando Rielo en su teoría del Quijote habla también de esa locura que tiene Alonso Quijano y una locura que de alguna manera también es divina porque Alonso Quijano está luchando por esa justicia por esa justicia que no contempla y que y que bueno de alguna manera quiere cambiar esa realidad en la que se ve como no conforme con esa realidad y esa locura divina quiere hacer cambiar esa realidad quiere transformarla me acordaba yo de eso bueno también para Platón decir que la alegría no es un mero sentimiento sino que es algo que afecta de raíz a aquel que contempla lo bello o lo bueno y todos sabemos que en la cúspide de la idea de Platón está la idea de bien por tanto para Platón aquí claramente en el momento en que Platón dice que la alegría no es un mero sentimiento sino que es algo que está en la raíz de la persona que contempla lo bello lo bueno que no está queriendo decir Platón que la alegría es algo antológico y por tanto antropológico bueno pues claro aquí ya vemos como en las raíces de nuestra filosofía parece que la alegría no era tanto una cuestión psicológica sino antológica pero sin embargo pues tenemos autores pues como Cicerón por ejemplo pues Cicerón sin embargo dice que la alegría es un estado de ánimo ante algo que no te hace perder la serenidad o el señorío del alma fijaos que bien Cicerón afina en esto pero vamos a dar un poquito de vamos a andar un poquito más la historia del pensamiento tenemos a Espinosa y Espinosa en su ética dice que la alegría es la transición de la persona de una menor a una mayor perfección aquí ya Espinosa va afinando todavía más pero es que llegamos a Leibniz y Leibniz dice una cosa bellísima bueno Leibniz diferencia entre Letizia en latín y Gaudium Leibniz era un gran conocedor de las lenguas clásicas y por tanto él afina muy bien entre esos dos términos y Leibniz dice que Letizia o Letizia según se pronuncie es el placer del alma ante la posesión de un bien pero dice pero el Gaudium es un sereno gozo incondicionado por tanto a mí la sensación que me da con esto es que según avanzamos de Platón pasamos a Espinosa pasamos a Leibniz vamos viendo como la alegría es algo dinámico es algo en el que el hombre va ontológicamente acercándose a la perfección ¿y cuál es esa perfección para estos pensadores? la felicidad por eso para estos pensadores la felicidad es un estado de plenitud es un estado de quietud de quietud pero la alegría sin embargo es un estado dinámico de quien decide caminar hacia esa plenitud bueno a Leibniz fijaos desde Leibniz hasta los existencialistas pues fijaos como la alegría se va quedando confinada al campo de la psicología pero ahora llega por ejemplo Kierkegaard y Kierkegaard en una obra que se llama El lirio y el pájaro pues nos dice que la alegría existencial es incondicional es decir aquí un poco Leibniz quiere un poquito contradecir a quienes creen que la alegría es el estar alegre por la posesión de algo que era por ejemplo lo que decía por ejemplo Santo Tomás que era una pasión que la suscitaba un bien presente sin embargo dice Kierkegaard la alegría no depende de la posesión de ningún bien o no está condicionada por tener algo por la posesión de algo la alegría dice es el sentido que hace pleno el existir que bonito lo que dice Kierkegaard y para Marcel la alegría es el surgir mismo del ser cuando el ser mismo tiene un surgir un resurgir es decir estas perspectivas personalistas existencialistas de alguna manera pues más antropológicas que las anteriores pues intentan un poco sacar a la alegría de ese estar atrapada en el campo de lo psicológico solamente entonces la alegría al ser un estado dinámico dinámico de quien camina a una plenitud a una felicidad a una como dirían en la edad media de quien camina hacia la visión beatífica el beatum del que hablaba Fernando Rielo pues decían esa alegría no es un mero estar alegre sino que la alegría es ser alegre es algo ontológico no es que estoy alegre es que soy alegre está en el ser está en el ser y por tanto la alegría es ese ensanchamiento del ser la alegría es ensanchamiento del ser es cuando el ser empieza a dar de sí yo concibo esto como si la alegría fuese como un globo que va inflándose poco a poco va ensanchándose hasta que llega a estar plenamente lleno de aire por tanto ese ensanchamiento del ser la alegría es una alegría ontológica no psicológica no psicológica como estamos viendo es esa vivencia ese dinamismo esa alegría es dinámica ese dinamismo es la vivencia misma de la alegría que bonito para Platón el impulso fundamental que dinamizaba a cada hombre decía Platón es el anhelo de que una vez que el hombre sea purificado de lo sensible dice Platón entonces contempla la idea contempla lo divino fijaos no se retira mucho Platón de lo que bueno de la concepción que yo pienso que la alegría tiene realmente la alegría realmente es contemplar aquello una vez que no hemos purificado de tantas cosas que me estorba el poder tener esa contemplación de lo divino bueno según Aristóteles Aristóteles afina todavía más dice Aristóteles la alegría es cuando la sustancia humana tiende a la perfección por imitación del teos por imitación de Dios fijaos incluso Sartre incluso Sartre siendo ateo pues Sartre va a decir que la alegría es cuando el hombre desea ser Dios cuando el hombre aspira a querer ser Dios dice Sartre es decir en definitiva la alegría yo creo que es la búsqueda de un descanso ontológico y por tanto si la alegría es la búsqueda de un descanso ontológico de un descanso ontológico quiere decir que mientras se está buscando esa plenitud pues parece como que estamos inquietos porque estamos en ese dinamismo en el que estamos inquietos hasta que no hallemos esa plenitud y a mí me viene aquí a la cabeza San Agustín San Agustín en las confesiones comienza comienza diciendo en las primeras líneas de las confesiones no la primera de todas porque las confesiones empieza San Agustín diciendo grande eres Señor pero unas pocas líneas más abajo dice San Agustín lo que ya todos conocemos nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse ese es el descanso ontológico que todos buscamos y por tanto la alegría es ese dinamismo que busca esa perfección esa perfección ser perfecto en definitiva busca esa perfección y en el momento que no la tiene o mientras la está buscando tiene sed tiene sed de más de más el hombre tiene sed de esa perfección ese dinamismo le hace tener más sed todavía y por tanto de querer buscarlo y de estar más alegre entonces la alegría es como vemos no es un estado de ánimo la alegría es el estado mismo de la persona porque está en lo ontológico de la persona por tanto la alegría no ocurre en la persona sino que la alegría es la persona misma alegre entonces bueno con esto quiero decir y antes de acabar para ir acabando esto no quiere decir que haya que pasar por alto el dolor que haya que pasar por alto la angustia pero vemos como el hombre a pesar de tener este dolor o esta angustia en su vida no pierde en el hombre no pierde no se pierde esa condición alegre siempre está ahí el hombre siempre busca eso la alegría es incondicional no depende del esfuerzo humano en lenguaje teológico diríamos que la alegría es la gracia es gracia porque no es un esfuerzo humano es un don es gracia es un regalo de la gracia y por tanto la alegría si es incondicional requiere también una actitud de apertura y de acogida la alegría también de alguna manera es la acogida de aquel otro con mayúsculas de aquel otro con mayúsculas por tanto bueno y para terminar ya pues yo llegar a la conclusión de que bueno tenemos como como filósofos pues tenemos un poco que intentar ver la alegría más como algo ontológico como algo filosófico como algo que pertenece a nuestra bueno a nuestra estructura misma antropológica más más interna algo más que mera psicología algo más que un mero estado de ánimo pasajero y muchas gracias no quiero colarme a más Juana bueno muchísimas gracias me ha gustado todo mucho has empezado diciendo lo que dice en el cedro platón ¿no? que lo compara con la manía el delirio la locura y para que luego lo comentemos relacionado siempre con el entusiasmos con el entusiasmo ¿no? que viene de esa muy perdido de ese estar incardinado ¿no? sentirse sentirse sostenido por Dios ¿no? por los Dios que bueno pues muchas gracias y Pablo tienes la palabra pues ante todo muchas gracias buenas tardes noches casi Juana como siempre anfitriona de estas tardes y a todos los presentes pues gracias por vuestro tiempo estoy muy alegre de estar con vosotros y de poder charlar un rato no me voy a ir ni un minuto de tiempo porque lo he medido para que sean 13 minutos así que voy a poder ir un poco más relajado pero no quiero dejarme nada porque bueno creo que muchas cosas que he preparado o del texto del que os voy a hablar están algunas en lo que ha dicho Juana muchas otras sería muy enriquecedor discutirlas con lo que acaba de decir José Antonio José Antonio ¿no? no lo he dicho mal entonces haría falta otros 15 minutos por ejemplo simplemente para para comentar desde esta obra de Kierkegaard que voy a usar cosas que has dicho José Antonio entonces efectivamente me ha puesto muy contento que hablaras de Kierkegaard y dieras una definición en otra obra de alegría bien pues comienzo mi intervención se podría titular relaciones entre la alegría y el perdón y voy a tomar una obra de Kierkegaard que se titula de una mujer que son tres discursos cuyo subtítulo es sobre el consuelo y la alegría ahora ahora explicamos bien entonces tenía la etimología voy a decirlo muy rápido una etimología sencilla alegría si cogiéramos la palabra latina alaker por ejemplo en latín significaría rápido vivaz animado Isidoro de Sevilla dice cito el que tiene velocidad y carrera el que habla como si tuviera alas bien me quiero quedar simplemente con que hay un sentido más o menos común más o menos coloquial vinculado a la palabra alegría que implica una ligereza entonces quiero que fijemos esa idea de ligereza en el alma un alma liviana o desembarazada y siempre vinculada esto es importante porque es el texto de Kierkegaard que voy a comentaros siempre vinculada a la preocupación o a la pena o desasosiego busca otro sinónimo pero yo me voy a quedar con preocupación es correlativo a la alegría en el siguiente sentido implica su desvanecimiento su negación que desaparezca la alegría sería algo así como una pesadez una pesantez una gravedad del alma en contra de una ligereza del alma entonces las penas en esta metafórica implícita del lenguaje común las penas son pesos son losas son cargas espirituales que hay que acarrear y que nos restan vuelo nos restan ligereza fijando eso como coordenadas muy sencillas que solemos vincular a este concepto pues comienzo la alegría es una tónica fundamental en el comercio de los hombres en el comercio humano podríamos decir esta la alegría y sus muchas repercusiones y manifestaciones ostensibles como puede ser el buen humor o los accesos de risa colorean muchas de las teselas del mosaico humano de la vida en un primer momento yo tuve la intención de hablar sobre la risa apoyándome en un opúsculo de versión se lo dije a Juana concretamente del tipo de risa porque hay muchas el tipo de risa que funciona como una expresión externa y visible para los demás de un estado interno de alegría auténtica ¿vale? dado que hay muchos tipos de risa y no todas tienen por qué implicar un origen verdaderamente alegre puede haber risas fingidas aprovechando que está aquí mi amigo David Pizarroso me gustaría rescatar una frase del monseñor José Ignacio Munilla que dijo hace poco una navidad sin natividad es como una carcajada sin alegría entonces yo tenía pensado pues hablar de de la risa pero vinculada a estados auténticos de alegría claro ¿qué pasó? que al hilo de esta búsqueda bibliográfica sobre las risas auténticas risas que estremecen enteramente el cuerpo y que están gobernadas por verdaderos estados de alegría me encontré con una obra de Soren Kierkegaard titulada así de una mujer ahora os digo dónde está publicada y todo en esta obra la voy a poner por aquí para ver si se ve en esta obra de Kierkegaard lo que encontramos es un tres discursos que hablan sobre el consuelo y sobre la alegría ¿vale? entonces al entender la profundidad que había en esta obra acabó determinando el sentido y el objeto de esta intervención me gustaría presentar aquí de forma breve la reflexión podríamos llamar filosófico evangélico moral que encontramos aquí que ya digo tiene muchos sentidos y no se circunscribe solo al ámbito de la religión o de la teología es moralmente es una reflexión muy potente yo creo muy poderosa entonces ¿por qué? porque yo creo que define apunta a la forma más profunda más plena y más absoluta de la alegría o al menos una candidata a serlo pudiendo así al tener una definición de la más alta alegría explicar ulteriormente señales o muestras de dicho estado del alma como la risa más arriba mencionada es decir si definimos la alegría más honda podemos definir supongo con más facilidad alegrías más sencillas o manifestaciones de ellas como pueden ser la risa bien me saltó un poco el contexto y las cuestiones bibliográficas son tres discursos escritos en 1850 1849 y 1851 están publicados en ediciones Sígueme y en este orden por Nekane Legarreta que es la que hace la traducción y hace un estupendo estudio introductorio los tres discursos giran y aquí es donde entro ya de lleno sobre todo en el primer discurso voy a basarme los tres discursos giran en torno a un episodio evangélico un pasaje que está en San Lucas capítulo 7 versículos 36 y siguientes ¿vale? en San Lucas 7.36 que es el episodio de la mujer pecadora que llaman ahí entonces estos discursos Kirkegaard se los quiso regalar a los feligreses de la iglesia o la catedral Nuestra Señora de Copenhague donde él era asiduo y eran para ser leídos la catalogación doxográfica de esta obra pertenecería a los conocidos como discursos edificantes en la obra de Kirkegaard así que pues entro con ello y con eso termino mi eso es mi intervención la tesis central que va a defender Kirkegaard y ahora lo vais a ver es que la alegría es consuelo la alegría está vinculada al consuelo y al perdón esta se obtiene la alegría entonces a través del perdón concedido a las personas que sólo tienen una preocupación su propio pecado su propia condición quebradiza su propia condición de imperfección desde haber pecado una vez haber pecado muchas o simplemente ser imperfecto la condición antropológica básica y cómo va a defender esto pues haciendo una lectura muy enjundiosa de este pasaje entonces decimos es bellísimo y no carente de sentido el modo en que Kirkegaard se refiere a su propio discurso él prologa su discurso diciendo que es una insignificante flor escondida en el gran bosque que y cito el pájaro que yo llamo mi lector una vez oteó su presencia descendió la tomó y la portó consigo y dice Kirkegaard que eso es lo que quiere que hagamos con sus palabras como si lo éramos pájaros descender y tomarlas como una flor insignificante en medio del bosque este la parábola en la que se basa no sé si todo el mundo la conoce la parábola de la mujer pecadora voy a decirlo muy rápido para poder ir a las palabras de Kirkegaard os digo el esqueleto porque además es un pasaje muy breve pero os digo los elementos básicos esta parábola consiste en que hay un festín en una determinada aldea en casa de un fariseo ahí va a ir Cristo con algunos discípulos en ese pueblo en esa aldea hay una mujer pecadora es pecadora pública la gente sabe de sus pecados y sabe de sus faltas ella sabe que va a ir Cristo sabe que va a ir el salvador y se acerca al festín se atreve a ir al festín sabiendo que todo el mundo va a saber va a pensar de ella lo que va a pensar y va a decir lo que quiera decir al verla va en silencio y decidida con un tarro de perfume este detalle es importante entra en el festín la miran y se dedican se dedican a comer y a comentar su condición ella callada lava los pies de Cristo con sus lágrimas lo seca con su pelo y usa el tarro de perfume para hacer ese lavado a Cristo y ahora el final que es importante Cristo en voz alta lo que hace es narrar una parábola otra la de los dos deudores uno que debe 500 denarios y otro que debe 50 si no recuerdo mal a los que a los dos se les perdona su deuda y dice Cristo ¿cuál de los dos amará más si a uno se le ha perdonado más deuda y a otro menos y dice amar a más el que se le haya perdonado más y acaba la parábola en Lucas 7.36 diciendo Cristo a ella ya personalmente que se le perdonan todos sus pecados porque ha amado mucho esto lo dice en alto y todos para que todos la reconozcan ella se vuelve alegre y consolada a su casa callada bien entonces la voluntad central de Kierkegaard radica fundamentalmente en presentar a esta pecadora que aparece sin nombre como una imagen poderosa como un arquetipo que se impone por sí mismo y con más fuerza si cabe a fuerza de carecer de nombre presentarla ya digo como un ejemplo supremo de alegría entonces ella va a ser ejemplar esto es importante un ejemplo supremo de alegría de consuelo y por supuesto de amor esta obra por tanto nos permite brevemente esbozar algunas relaciones que ilvanan o unen estos tres conceptos esenciales ¿verdad? amor alegría y perdón ¿cómo lo hace? ¿cuál es la estrategia de Kierkegaard? ¿cómo argumenta? fundamentalmente haciendo una especie de introspección novelesca hipotética pero altamente congruente en la subjetividad o en torno a la subjetividad de esta mujer el filósofo existencialista cristiano intenta conjeturar qué emociones pensamientos ocuitas cuidados pueden estar teniendo lugar en el alma de ella digo que es hipotético pero verosímil porque en el relato de Lucas no se menciona nada de ellos de ellos es un relato muy parco solo su silencio solo sus acciones para con Cristo y todo se ha dicho aunque pudiera errar Kierkegaard en todo o en parte su conjetura es de una belleza lírica y de una intensidad filosófica moral que solo ello le otorga un valor en sí mismo como otras obras donde hace algo parecido pues como puede ser temor y temblor con episodios como el de Abraham bien veamos entonces los elementos y ya estoy lo que estoy haciendo ya ahora y para terminar es quedarme con lo esencial del análisis de Kierkegaard de ese pasaje y ya digo es un pasaje que podemos decir que ocupa 50 líneas y Kierkegaard lo que hace es en su glosa en su análisis enriquecer sacar por así decirlo todo lo nutritivo moralmente filosóficamente teológicamente de lo que supone que implica ese pasaje el sentido de ese pasaje veamos los elementos que analiza Kierkegaard en primer lugar el silencio de la mujer le va a importar mucho en todo el pasaje callar ante Dios dice Kierkegaard es sus palabras cito la verdadera devoción callar ante Dios entonces ella es un ejemplo de la verdadera devoción de mujeres como ella se aprende la verdadera y humilde fe que no pregunta a cada tanto por sus preocupaciones espasmódica y compulsivamente se aprende de ella la recta escucha de la palabra otro ejemplo fundamental que nos da esta mujer es y cito la recta pena por el propio pecado y esto es lo fundamental y aquí voy dice Kierkegaard aquí entramos ya en el hilo argumental principal que desembocará en la tesis de Kierkegaard sobre la alegría que es la que nos interesa afirma el filósofo danés que la mujer solo tiene un deseo y esto es fundamental solo tiene un pensamiento que comportan una sola preocupación asociada y que además esto es algo realmente infrecuente en la vida cotidiana la pena muy honda que arrastra a la pecadora que es su única preocupación es su propio pecado y esto es infrecuente en la vida humana que solo nos preocupe una cosa y que nos preocupe además la cosa verdadera y que sea nuestro propio pecado esta es la idea clave es solo una la preocupación que tiene pero muy muy honda como dice Kierkegaard tiene la ventaja de ser única y esto quiere decir que no hay nada otro hacia lo que se dirija nuestra preocupación aquí subyace otro elemento crucial de la lección moral que brinda esta mujer como símbolo es capaz de tener una pena incondicional por sus pecados y vinculada a esa preocupación una necesidad como anhelo la única necesidad que tiene ella teniendo una sola preocupación es hallar el perdón entonces ya os he dado todos los elementos centrales del análisis la única necesidad realmente que tiene ella es hallar el perdón y Kierkegaard alaba esta actitud porque lo que solemos encontrar en nuestro mundo humano respecto al acto de preocuparse o apenarse respecto a la pérdida de la alegría es algo muy distinto lo normal es que haya gente que vaya cambiando de preocupación otra gente que se preocupe por muchas cosas a la vez o incluso algunos nos pasa que estamos preocupados y muchas veces no sabemos muy bien por qué pero existen algunas personas en las que solo les importa una cosa y además incondicionalmente el perdón el perdón recibir el consuelo por su pecado y por tanto solo se preocupan ya digo por su propio pecado es el caso de esta mujer no considera como importante algo irrelevante dice Kierkegaard no considera una pluralidad de cosas como importantes tampoco su caso que es raro consiste en considerar una única cosa como absolutamente importante de forma decidida y no mudable con la consecuencia de que todo lo demás se le va a parecer como irrelevante nada otro puede adoptar la forma de la preocupación bien termino diciendo pues como termina lo importante para Kierkegaard en este pasaje finaliza el pasaje con la parábola de los deudores cuando ella le lava los pies con las lágrimas y ella sigue en silencio Cristo sin dirigirse a ella directamente narra esta parábola les dice en alto que de los dos a los que se les condona la deuda amará más al que se le haya perdonado más esta conclusión dibuja una especie de ley inextricable entre el amor y el perdón un vínculo esencial entre ambos ella escucha Cristo no la mira al narrar pero ella sabe que es la protagonista de ese relato de las palabras del único que puede salvarla y concederle el perdón y en ella la pena empieza a tornarse en alegría en su pecho como si fuera una pequeña hoguera que se encendiese al comprender que es un relato sobre el perdón que es lo que ella busca pero sigue lavando los pies no está loca egoístamente por el perdón por hablar de algún modo es su recta pena lo que le mantiene más cuerda que ningún presente en el festín finalmente Cristo se dirige personalmente a ella y le dice cito sus muchos pecados le son perdonados porque ella ha amado mucho entonces el amor aligera esa es la idea por tanto el espíritu de sus cargas nos brinda un alma alegre porque nos conduce al perdón siempre y cuando nuestra preocupación sea la única acertada preocupación por nuestro propio pecado nuestra propia condición imperfecta tendente hacia el desfallecimiento de otro modo si no orientamos bien nuestra preocupación vivimos desorientados sin brújula moral y termino ella vuelve a casa en silencio había ido con pecado y pena y ahora vuelve con perdón y alegría ella encarna la figura de alguien que sabe que todo lo que podemos lograr activamente por el perdón para el perdón es insignificante lo único que podemos hacer es dirigir correctamente nuestra preocupación callar y llorar verdaderamente si lo necesitamos solo se logra ante Dios y mediante Dios y nada más muchísimas gracias Pablo creo que nos has dejado sobrecogidos bueno que lo comentaremos me he saltado algunas partes sí pero Quierke Dar tiene me he acordado mucho de un amigo nuestro catedrático en la UNED que ha traducido también mucho a Quierke Dar le gustará oírte Quierke Dar sobrecoge siempre a mí me ha sobrecogido esta obra y me ha sobrecogido la traductora y la investigadora que es buenísima lo que no sé si he ido un poco rápido y si has sido un poco atropellado no 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 muy bien muy bien bueno pues dejamos ahora la palabra o cedemos la palabra ascensión que como he dicho antes ella es doctora en filosofía pero también es licenciada en teología y cuando hizo su tesina en teología pues trabajó sobre la alegría en Ratzinger entonces una experta en alegría muchas gracias eso espero espero alegrarlo alegraros en este momento bueno la verdad que la alegría le he puesto así como la alegría desde la mirada de Joseph Ratzinger entonces hay dos aspectos que quiero tocar porque claro sería muy amplio pero dos aspectos que es el vínculo de la alegría con la fe y el vínculo de la alegría con la fiesta para este autor en este momento todavía Cardenal Ratzinger que todavía no era Papa Benedicto XVI en estos estudios entonces señala nuestro autor como la historia del cristianismo comienza con la palabra alégrate que Lucas pone en el inicio del anuncio del nacimiento de Jesús que el ángel Gabriel la hace a María y sigue con el relato de la visitación donde Isabel al saludar a María exclama llena del Espíritu Santo pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre y María pronuncia se alegra mi espíritu en Dios mi salvador recogido en el canto de Magnífica en la narración del nacimiento de Jesús un ángel del Señor se aparece a los pastores y les dice os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo entonces según Ratzinger esta palabra que abre la historia de Jesús implica una denominación programática de lo que el cristianismo es en virtud de su propia naturaleza la palabra anunciar contiene aquí según él de una forma muy peculiar el acento de la alegría de dar gozo del bien la palabra clave es por tanto evangelio el acento de la buena noticia mensaje bueno y alegre pues claro esto está lleno formalmente de sentimiento de alegría de nuevo comienzo que todo debe reorientar el mundo de hoy parece decirnos que la vida del hombre es un sinsentido pero el hombre está estructurado de tal manera que tiene que encontrar sentidos y contenidos para poder vivir y aquí se pregunta Ratzinger ¿cuál es el verdadero contenido de la proclamación de la alegría que campea sobre el cristianismo? y responde que procede de aquel que tiene la llave de la verdadera alegría no siempre la verdad le resulta cómoda al hombre pero solo la verdad hace libres y solo la libertad es alegre según señala nuestro autor continúa su reflexión con dos nuevas preguntas ¿qué es lo que realmente da alegría al hombre y qué lo que le priva de ella? a esto último responde que sin duda es el egoísmo parece que este es con natural al hombre pero es algo a vencer para lograr abrirse a uno mismo y a los demás apertura necesaria para su misma realización personal Ratzinger ve en la aceptación de sí mismo por el hombre la raíz de la alegría porque quien puede aceptarse a sí mismo puede aceptar también el tú del otro y puede aceptar el mundo la incapacidad para el yo produce la incapacidad para el tú pero ¿cómo consigue el hombre estar de acuerdo con su yo? Ratzinger responde el hombre solo no puede conseguirlo de ninguna forma su yo le resulta aceptable solo porque previamente ha sido aceptado por otro solo puede amarse a sí mismo cuando antes ha sido amado por otro la vida es aceptable cuando es aceptada y se la encuentra dada como tal todo esto viene recogido en una de sus principales obras que se llama teoría de los principios teológicos sigue así para que el hombre pueda aceptarse hay que decirle es bueno que tú existas que tú seas y estés aquí decírselo con aquel acto total de la existencia que llamamos amor pero entiende Ratzinger que el amor solo no lo hace todo solo si amor y verdad concuerdan puede el hombre estar alegre y la verdad repetimos nos hace libres como veis estamos todos vinculando aspectos muy esenciales alegría amor y la libertad que ello supone nos dice que la cruz es el testimonio clave de que hemos sido amados hasta la muerte y si Dios nos ama así es que somos verdaderamente amados entonces el amor es verdad y la verdad amor entonces la vida merece la pena justamente eso es el evangelio la buena noticia es eso que la vida vale la pena porque hemos sido verdaderamente amados y amados hasta el extremo por eso precisamente el anuncio de la cruz es una buena nueva para aquel que cree la única buena nueva que arrebata a todas las demás alegrías su ambivalencia y las hace gozosas el cristianismo es por tanto desde su mismo centro gozo posibilitación para estar y ser alegres como decía antes nuestro amigo José Antonio la fe cristiana es por tanto buena nueva evangelio en virtud de su propio núcleo íntimo en virtud de su propia naturaleza la certeza liberadora de haber sido definitivamente aceptados brota de esa certeza el humor también de los cristianos este humor debería ser la manera como se irradia la alegría del evangelio en los afanes de cada día en la dureza y frialdad de un mundo tecnificado y privado del sentido del humor como muchas veces experimentamos esta alegría sabemos que es fruto del espíritu santo y signo de gracia porque la alegría profunda del corazón perdón que lo he leído mal porque la alegría profunda del corazón es el verdadero presupuesto del humor y en más de un sentido el humor es realmente una escala graduada de la fe es verdad que ya sabéis que hay muchos santos que se han destacado por este sentido del humor santa Teresa que tenía un proverbial ingenio santo Tomás Moro incluso en el momento de su ejecución san Felipe Neri etcétera otros cuantos está claro que la alegría cristiana se dirige fundamentalmente a los fatigados y sobrecargados a los que no ríen en este mundo esto entendido como expresión de que la alegría del evangelio llega de verdad hasta el fondo del ser y cuando dice fondo del ser creemos que se refiere al ser humano en toda su integridad y a su realidad más honda que es el espíritu y en esto pues claro vemos el vínculo con lo que también ha estado hablando antes Juana de nuestro fundador de Fernando Rielo en el libro La sal de la tierra que recoge una conversación del entonces cardenal Ratzinger como digo con el periodista alemán Peter Sewell este afirma que la verdad sobre Dios y el hombre vista desde fuera parece triste y difícil de comprender y le pregunta la fe es tal vez solo para naturalezas fuertes ¿cómo es posible entonces encontrar alegría en la fe? a lo que le responde Ratzinger que él afirmaría lo contrario que la fe es una fuente de alegría y cuando Dios falta el mundo queda en tinieblas entonces el máximo gozo se da siempre que hay un gran amor y en eso consiste fundamentalmente la afirmación esencial de la fe como hemos dicho somos amados por Dios pero además lo somos de un modo absoluto porque es un amante fiel así que podemos decir que la alegría es el elemento constitutivo del cristianismo de hecho el discurso programático de Jesús es el sermón de la montaña de las bienaventuranzas son pues eso bienaventurados alegres vosotros ¿no? bueno y pasando ya una para terminar a la teoría de la fiesta de que recoge Ratzinger ¿no? de un filósofo alemán contemporáneo suyo que se llama también Josef pero en este caso se llama Piper él ve que él recoge esta teoría de la fiesta porque ve que es profundamente metafísica y antropológica porque como habéis dicho la alegría no la ve como un elemento solo psicológico sino más bien ontológico y antropológico es verdad en este sentido dice que la la fiesta entendida como ese ese momento del ser humano en el que verdaderamente digamos llega a su ser verdadero ¿no? porque la fiesta exige siempre alegría y la alegría siempre es una manifestación del amor entonces para que haya alegría debe haber antes un motivo para alegrarse y que el hombre reconozca que todo lo que existe es bueno y por eso se alegra ¿no? es bueno que exista lo que existe y por tanto es una afirmación del mundo y de la existencia desde la bondad de la creación ¿no? entonces claro sigue Ratzinger a Piper en esto y dice que verdaderamente si vamos al fondo de lo que nos explica esa fiesta que es esa manifestación del amor nos lleva a una pregunta siempre existencial fundamental que es la pregunta por la muerte es decir yo puedo estar de fiesta si tengo una respuesta a la gran pregunta que es la muerte ¿no? entonces para que la fiesta presuponga una autorización a la alegría tiene que responderme a la pregunta sobre la muerte y dice el cristianismo con la resurrección responde a la pregunta por tanto la fiesta es autoriza o sea la resurrección es la gran fiesta que autoriza la alegría del hombre en su sentido más profundo antropológico efectivamente y ontológico como decimos pues nada para ya no ya he llegado creo a los 15 minutos así que muchas gracias por vuestra atención bueno muchísimas gracias muy interesante todo lo que pone Ratzinger también bueno pues tenemos ahora unos minutos para que podamos comentar hacer los comentarios que queráis bueno por empezar un poco yo creo que todos estamos de acuerdo en que la alegría es algo profundo que es algo que llega a la raíz del hombre que el hombre o sea que una de las características que tenemos que ser no estar sino ser alegres y que ser alegre no se contrapone con estar alegre uno puede no estar alegre en todo momento pero sí tiene que ser alegre ¿no? y yo creo que en eso hemos coincidido todos ¿qué os parece? sí bueno yo en mi en mi intervención como bien ha dicho Ascensión en mi intervención yo he recalcado mucho que la alegría es sobre todo está en el ser la alegría es verdad el ser manifiesta ese estado de alegría esa alegría que está en el ser manifiesta cuando uno esa alegría ontológica tiene vivencia de esa alegría pues exteriormente uno la manifiesta está alegre pero como bien dice Ascensión me ha gustado lo que ha dicho es decir la alegría aunque uno a veces no esté alegre pues porque como yo antes he dicho el dolor eso está el dolor o la cruz eso forma parte también del ser humano de nuestra estructura como la alegría pero es verdad que esa alegría ontológica no la perdemos desde luego yo quería decir que aunque en algún momento he subrayado y es verdad que lo relativo al cuerpo en Fernando Riel es el placer a la psique es la alegría o el gozo y la felicidad al espíritu estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Ascensión que todos hemos subrayado su sentido ontológico porque fijaos la página en la que Fernando Riel lo habla de estos tres manifestaciones tanto del cuerpo como del alma como del espíritu el título se llama la capacidad de la persona humana es decir su ontología para una experiencia de plenitud el título es capacidad de la persona humana para la experiencia planística no estamos diciendo que la alegría sea psicológica sino que es propio de la constitución de la estructura de la persona y que la alegría en todos los autores a mí me ha gustado todas las intervenciones muchas pero cuando ha subrayado José Antonio lo de Espinosa a mí fue un momento que en mis estudios todavía de licenciatura cuando conocí a Espinosa me gustó mucho porque lo que dice él es que todas las las manifestaciones básicas del ser humano son alegría y tristeza y explica en su ética que a mí hasta me vino bien leerlo cómo pasar de pasiones tristes a pasiones alegres probablemente lo suyo era más racionalista tomar conciencia de la tristeza asumirla de tal modo que salgamos de la tristeza y pasemos a la alegría a lo mejor estaba todavía dentro de una concepción racionalista pero los autores que hemos ido viendo por supuesto Rielo por supuesto Ratzinger lo que vienen a decir es que su vínculo el vínculo del ser humano con el bien con la verdad con la belleza nos lleva a la alegría aunque haya tristeza no he traído un salmo que me gusta mucho pero que viene a decir eso el justo no tiene lo triste porque la raíz de su vida es haber encontrado la alegría es su vínculo con las virtudes bueno seguimos Juana si ahora que has nombrado un salmo pues voy a cogerte el hilo rápidamente para que no se pierda pues yo también tenía por aquí apuntado un salmo pero como tengo tantas cosas apuntadas ya a veces no de abasto pero yo me acordaba también de otro salmo que tenía también anotado que decía la alegría es la ley del Señor y merita su ley día y noche eso también otro salmo la alegría es la ley del Señor bueno por eso cuando ha dicho el salmo pues quería corriendo coger la hebra pero ya está bueno ¿algún otro comentario? Javi y Silvia y Sergio por supuesto tenéis cuando queráis tenéis la palabra me parece Juana muchas gracias muchas gracias José Antonio Pablo Ascensión quedan varias cuestiones por fortuna por fortuna este tema nos deja inquietos la alegría es un buen un buen síntoma que te dice que vas por buen camino y bueno a ver si si damos cuenta de la alegría porque queda también esa reflexión de que se siente se está en alegría pero hay también una obligatoriedad lo diríamos de dar cuenta de esa alegría de dar cuenta de ese estado que además invitaría a los demás otra cuestión es de qué te alegras por qué te alegras y ver al alegre nos llevaría a ello a establecer el por qué está alegre y por qué se alegra para finalmente a lo mejor respondernos a que es gracias a que está en relación cuando damos cuenta de que estamos alegres es porque estamos en relación es decir que la alegría es una consecuencia con qué estamos y de qué nos gozamos que nos manifestamos alegres la buena nueva me gustó mucho que Ascensión lo manifestara en esos términos la buena nueva y bueno quiero quedarme con algo y es que se nos note el que vamos alegres por el camino esa es la responsabilidad también para que en los demás haya no solamente esa intencionalidad de seguirnos sino también de preguntarse de qué se alegra ese por qué se alegra ese y yo también me puedo alegrar y me quiero alegrar luego quiero finalizar pensando en la alegría como testimonio y ahí tenemos la invitación todos absolutamente todos me gusta mucho y les quiero agradecer de nuevo estas consideraciones Pablo Ascensión José Antonio Javi una alegría ya veo tus manos levantadas es una alegría oírte cuando quieras hola Javi ah vale sí vale lo primero de todo muchísimas gracias a todas las personas que habéis intervenido porque yo creo que bueno iba a decir todos los oyentes pero bueno los oyentes y las personas que habéis participado pues todo el mundo hemos aprendido un montón y bueno qué alegría eso que también me gustaría comentar al principio que Yaktira pues no puede intervenir porque se ha leído la luz y bueno Silvia y bueno me la ha comunicado para que os lo comparta y bueno en cuanto a mi intervención simplemente me gustaría un poco lanzar la pregunta de bueno la pregunta de la aportación de que sinceramente creo que da mucho que pensar que estemos aquí hablando sobre la alegría y que hayamos visto la evolución del significado que ha tenido a lo largo del tiempo porque eso al final creo que pone bastante en evidencia la poca importancia que se le da y que yo si algo he sacado de conclusión es que en parte la alegría es algo que depende de de uno mismo y que y que hoy en día haya tantas personas personas con con problemas emocionales y que y con casos de depresión de necesidad de ayuda psicológica pues pone bastante en evidencia la poca importancia que le damos y bueno y también me preocupa mucho que hablemos tampoco los educadores de ello en nuestras aulas porque al final yo creo que es uno de los motivos por los que hoy en día pues la salud mental de las personas este pues eso este de mucho que de mucho que pensar y de que hablar así que muchas gracias por a todo el mundo por esto porque al final nos ayuda a crecer como personas y a afrontar la realidad de una forma más sana muchas gracias es verdad es verdad Javi muchas gracias y y dice depende de nosotros es una conquista hemos ido diciendo pues si si está en nuestro ser a a quien nos vinculamos de que modo nos vinculamos pero claro que es una conquista no dejarnos abatir ha sido muy bonito también cuando habéis hablado me parece que ha sido Pablo porque viene la alegría de alas de aligerar relativo es decir frente a la preocupación yo el otro día leía un texto estaba leyendo a un estudioso de Edith Stein no puedo decir el nombre porque no es tan conocido y no se me ha quedado pero decía una persona preocupada no puede amar podríamos decir también una persona preocupada no puede vivir la alegría porque se deja lo ha mencionado Pablo cuando ha hablado de Kierkegaard y creo que lo ha mencionado también ascensión ¿no? o sea el estar sobre nosotros mismos que esto es lo que llama Fernando Rielo ese gotismo pues lo que nos lleva es a sufrir y a la desdicha jamás a la alegría la alegría es una conquista bueno seguimos Mercedes David si que tenéis algún comentario estupendo Mercedes no se te oye Mercedes ya bueno buenas tardes yo estoy aquí invitada y y bueno no no soy bueno soy la madre de Pablo es lo único que puedo decir sí y y entonces bueno pues me hace mucha ilusión pues eso el nivel de formación y todo y que me haya invitado a a escucharlo ¿no? como en cualquier conferencia presencial bueno yo soy maestra desde hace 36 años en un centro de adultos y yo os aporto mi experiencia práctica no tan profunda filosófica y es que mis alumnos siempre me dicen es que cuando tú entras a la clase se nos quitan las penas ¿no? o sea es una sensación de que no solamente es la alegría que uno pueda llevar sino es el compartirla yo creo que ahí es donde está nuestro verdadero nuestro verdadero trabajo ¿no? todos vosotros que sois también filósofos y profesores es muy importante y contagiarlo contagiar la alegría contagiar el entusiasmo y eso es una cosa yo creo que se siente muy profundamente cuando uno siente que lo que está haciendo realmente es importante y es y es fundamental para para los alumnos o para las personas que te rodean yo creo que eso acaba convenciendo ya no solamente en los contenidos que puedas dar sino en ti mismo yo creo que que la persona es el propio mensaje también es el propio es el propio contenido ¿no? es decir tú tú transmites esa alegría y entonces ya ellos lo están aprendiendo pero pasa igual en la familia pasa igual en el mundo ¿no? tú sales a la calle cualquier persona ¿no? se nota que es alegre hasta un conductor de autobús ¿no? que va contento y te lleva mal o te lleva bien entonces bueno me parece que es una reflexión filosófica maravillosa tanto el amor como la alegría y bueno me da mucha mucha alegría también ¿no? estar aquí porque me lo creo mucho la verdad estoy muy muy orgullosa ¿no? de cómo trabajáis todo eso y tanta gente ¿no? como ha investigado y gracias muchísimas gracias Mercedes bueno espero que sigas viniendo sí bueno cuando me dicen has entrado palabras hoy la palabra contagio probablemente no nos guste a ninguno pero la alegría es contagiosa sí no he pensado en ningún momento no es verdad hay un artículo muy bonito de Ortega que se llama la pedagogía de la contaminación y aparentemente esa palabra tampoco nos gusta porque contaminar pues lo atribuimos a un aire tóxico ¿no? pero lo que él viene a decir y tú lo has dicho y Javi que también es educador pues seguro que le ha encantado tu intervención es que el verdadero maestro contagia ¿no? los valores no se inculcan no se imponen no se recalcan yo cuando oigo esas palabras no me gustan ninguna digo todas las que terminan en CAR no son buenas pero se contagian la alegría es contagiosa tú puedes estar con pena pero si ves a alguien alegre pues intenta poner tu ánimo en otra posición ¿no? sí pues muchísimas gracias y una alegría conocerte gracias a vosotros ahora me queda tu marido no yo Juana a mí me hacía mucha ilusión que que os conociera pues ya está nos hemos conocido qué bien mi padre mi padre estuvo en la defensa del trabajo de máster pero tú no pudiste estar pues no fue la única vez que no pude estar porque me encanta estar cuando son alumnos míos aunque no me toque el tribunal si puedo pero aquel año no pude estar me perdí una cosa buena bueno la defensa del máster de Pablo lo único que David no ha podido se ha desconectado ¿vale? me lo ha dicho es lo único tenemos tiempo por si queremos comentar algo más me ha gustado muchísimo todo pero Pablo por si no hemos intervenido tanto acerca de Kierkegaard yo te he dicho que nos has conmovido porque yo creo que Kierkegaard conmueve en este caso Mercedes probablemente pienso yo porque Kierkegaard como tantos filósofos no es solo pero como tantos filósofos lo que escriben lo viven y claro como él vivía todo con esa fuerza su encuentro con Dios mismo ¿no? qué clase de asistencia humana pero por ejemplo yo también como estudiante me encuentro con Kierkegaard fue muy importante porque hablaba de la mística ¿no? y no era común en filosofía entonces este libro que yo no conozco que nos ha presentado Pablo me parece una maravilla ya veo que está en Sígueme Sígueme ha traducido mucho a Kierkegaard su antes también en la UNED pero me ha encantado cuando ha dicho el silencio ante Dios saber callar ante Dios ese respeto a lo divino a lo sagrado eso es lo que nos hace bien porque si no siempre estamos justificándonos ante Dios y esa palabrería pues no nos lleva al arrepentimiento y luego como ha dicho Pablo muy bien pues a la alegría al consuelo ¿no? me gusta muchísimo no sé esto cómo va a funcionar os quería no pensaba hacerlo pero quería pediros quizá una cosa porque lo que yo podría decir en el coloquio realmente solo sería una idea que es la idea que más me convence sobre la sobre la alegría pero he pensado que tiene sentido pues leer una parte hacer referencia a una parte que me he saltado pero serían tres minutos no sé si perfecto perfecto tenemos tiempo acabamos pero tenemos tiempo y también luego habla María Fernanda o sea que realmente si luego decís otras cosas y puedo apuntar algo sería poca cosa lo que yo diría en el coloquio mi idea yo creo que se podría anticipar el prefacio sería este párrafo si no os importa y además además creo me hace ilusión leerlo porque no pensaba que en la sesión hubieran tuvieran presencia las lágrimas pero bueno mi madre y de ahí yo creo que me viene a mí también se ha emocionado y yo creo que ha estado ahí con la lágrima al borde del precipicio entonces bueno tiene sentido leer esto porque la parte que me ha saltado alude al análisis que hace Kierkegaard que es muy bonito sobre por qué llora o sobre el llorar de esta mujer y lo simbólico la potencia de la metáfora de que el agua que use sean sus lágrimas y la toalla o el paño que use para secar sea su pelo sean sus cabellos entonces bueno yo lo el tiempo que consumiría en el coloquio sería sería este no más entonces os lo agradezco entonces y ya digo os leo esto y os digo lo que yo aportaría en el coloquio esta mujer es absolutamente alegre respecto a todo menos su pecado y es absolutamente apenada está absolutamente contristada respecto a su falla su pecar sus faltas todo lo demás ya no será para ella exacerbación dice Kierkegaard sino alivio y alivio es una palabra que no hemos usado pero es hermana es muy cercana de la alegría podríamos poner la imagen de que todos aquellos asuntos mundanos que eran losas en el alma adquieren la contextura de plumas ligeras o de gasas etéreas y la idea fuerte de Kierkegaard que quiere hacernos contemplar es que el pecado propio es la razón más coherente y adecuada por la que apenarse y que perder la alegría por cualquier otra cosa es simplemente una falta de entendimiento enorme yo estoy aquí estoy de acuerdo o sea aquí me captó y aprovecho para deciros sí Kierkegaard cada obra que leo me fascina más más allá más acá del tema más allá más acá de qué pasaje bíblico analice tiene a veces una belleza al escribir tiene una potencia como dijo Juana filosófica y comprometida con aquello de lo que trata que sobrecoge y esto es lo que me ha saltado es rarísima es poco frecuente otra actitud que observamos en la pecadora en esta mujer otro detalle que se explica este detalle de nuevo por el objeto de su preocupación que venimos explicando porque sólo le preocupe su pecado y nada más fijaos no le importa en el pasaje no le importa quedar expuesta en el festín alegre a las miradas de los fariseos y comensales no es una preocupación para ella la ignominia la vergüenza pública generalmente fijaos lo que dice Kierkegaard la gente quiere mantener oculto su pecado cito con la extremadamente ansiosa escrupulosidad de un avaro para que nadie lo pueda ver solemos esconder nuestras imperfecciones esto es magnífico ella no tiene pudor ninguno tendría pudor si le importara algo diferente a su propio pecado a buscar el perdón que es lo único que necesita a ella todo su entorno llegó a serle completamente indiferente y es otra prueba más de que sólo ansiaba el perdón y que era allí donde lo iba a encontrar en ese festín no se rinde ante la vergüenza o la mofa no es desesperada es creyente dice Kierkegaard y esto es lo que os quería decir da claras muestras de llevar en sí una lección aprendida y asumida ¿cuál es? que ella por sí misma es incapaz de nada dice Kierkegaard y su proceder fue no hacer nada ¿qué hizo en el pasaje? callar y llorar es que es no hacer nada entra con su tarro de perfume y calla no se auto excusa para ser más agradable a Dios no empieza diciendo ay que soy muy pecadora lo siento no quería no se dedica a llorar sobre los pies de Cristo y secarlos con sus cabellos las lágrimas no son acción son consecuencia corporal de su pena son inevitables son verdad pura vuelta en perlas salobres podríamos decir poniéndonos un poco poéticos al no poder evitarse las lágrimas jamás podrán ser útiles jamás podrán ser un instrumento un medio para la salvación o el perdón simplemente son intensamente solo Kierkeard hasta ahí es lo que yo me he saltado entonces chicos chicas gentes que estáis en esta tarde a mí me convence la idea si tomamos la hipótesis o el sentido de alegría como ligereza del alma me convence bastante la idea de Kierkegaard de que la preocupación más certera que podemos tener es sobre nuestros propios pecados o sobre nuestra propia imperfección si queréis decirlo en términos no religiosos morales ha dicho Juana Juana ha empezado diciendo un proverbio de Fernando Riello que hablaba de la guerra contra nosotros mismos pues eso es y es que es verdad que da muchísima alegría da mucho descanso del espíritu cuando nos esforzamos cuando vencemos nuestra imperfección y rompemos la tendencia hacia el mal rompemos la tendencia hacia la banalidad hacia lo bajo y conseguimos pues pequeñas cosas en nuestra vida correr más rápido los 100 metros hacer mejor un examen sacar más sonrisas a la gente que queremos conseguir estudiar una obra difícil conseguir tocar tal pieza luchar o ser mejores moralmente dejar de ser egoístas egocéntricos lo que sea yo creo que la lucha contra nuestra imperfección constitutiva se puede sostener con coherencia como Kierkegaard que es una de las fuentes más poderosas de la alegría estupendo muchísimas gracias por la lectura y la intervención pues me dejamos una palabra a María Fernanda porque con ella si más o menos vamos a terminar pues María Fernanda cuando sea bueno no no me voy a alargar solamente por supuesto primero sí que es verdad que quisiera deciros a todos muchas gracias a todos los que estáis interviniendo como ponentes y como bueno pues en el coloquio porque yo he aprendido mucho esta tarde ¿no? y bueno he gozado por el significado profundo que que desgranabais y que mi espíritu como que se veía identificado en el decir pues tiene razón pues tiene o sea es como bueno entonces yo por empiezo por una cosa que ha dicho Javier sobre la educación y la alegría uniéndolo también a ese secuestro o como ha dicho José Antonio esa ¿cómo es? no lo que estamos haciendo ahora cuando se nos dice que nos salgamos confinamiento confinamiento de la alegría en la psicología ¿no? o sea yo creo que hoy en la educación sí que se trata se está empezando a tratar el tema de de la cuestión de perdón gestión de emociones o sea la inteligencia emocional se ha convertido está confinada en el ámbito de la psicología y como no se pasa al terreno de la ética ni al terreno de la ontología ni por supuesto al de la religión pues queda secuestrada la educación o confinada en ese terreno de la gestión emocional de nuestras emociones y es un gran error es un gran error cuando Juan ha desgranado digamos como las distintas nombres que adquiría según los niveles del ser humano la o sea bien el placer la gozo alegría o felicidad según cuerpo alma espíritu y cuando habéis insistido todos en que es ontológica sobre todo pues yo lo que pienso efectivamente es que más bien se debería de tratar ese ámbito profundo que se proyectará en lo psicológico y que se proyectará también en el ámbito bueno pues más externo ¿no? porque si no son como estrellas fugaces que no calan dentro ¿no? como que no traspasan el ser de la persona y por tanto no se da una verdadera educación ¿eh? porque educar para solo una cosa superficial bueno para digamos gestionar como una buena digestión de las dificultades en un momento dado pues no es suficiente ¿no? la verdadera educación tiene que ser de toda la persona de no solo no solo de su actuación externa puntual ¿no? sino de lo que es saber vivir ¿no? del arte de encauzar toda la potencia de la vida del ser humano con todo lo que significa esa aspiración a esa perfección que habéis tocado y que muy bien también José Antonio ha descrito en la historia de la filosofía ¿no? bueno yo por lo tanto lo que digo es que entiendo que solo lo que significa ese ajustarse a lo que soy a esa raíz que digamos a ese equilibrio que se obtiene solo cuando lo que vivo las prioridades que vivo y por tanto me resuena a todo lo que ha dicho Pablo ¿no? sobre la preocupación cuando cuando yo no sé ajustarme porque doy una excesiva de importancia a lo que no debo o me centro en mí misma en la preocupación por mí por tanto condicionada a lo que me han hecho a lo que me ha pasado y no incondicionada cuando vivo encerrada en mí misma dicho de otra manera ese gotismo del que hablaba Juana pues rompo la justicia ontológica que me provoca un estado de felicidad un estado de plenitud la rompo porque no me ajusto a Dios y digo esto con palabras mayores porque yo estoy convencida de que solamente el amor perfecto o absoluto es lo que cumple en plenitud nuestro ser estamos hechos por el amor para amar para el amor y eso es lo que nos hace felices realmente plenos y eso es lo que nos ayuda a gestionar pues todo lo que acontezca que me pueda privar en principio me pueda tambalear porque soy limitada y poner en solfa ese reajustarme otra vez porque estoy dando una importancia que no es porque he desviado mi mirada hacia mí en lugar de eso que nos decía también Ascensión que que solo cuando yo me fijo en el otro con mayúscula que me acepta que me ama y no en mi propia imperfección que yo entiendo que Kierkegaard no se refería a un sentimiento de pecado encerrado en sí mismo sino verdadero verdadero por el por el daño causado por el por tanto no egocéntrico entonces bueno en definitiva que entiendo que lo ontológico se puede irradiar en todo nuestro ser que la educación debería centrarse ahí que esto tiene mucho que ver con ajustar nuestro ser en Dios y que entonces ahí digamos pues tiene mucho que ver también si vivimos egóticamente o vivimos extáticamente saliendo constantemente de nosotros mismos porque ahí vamos del menos al más que decía José Antonio o que decía Spinoza has dicho hacia la plenitud claro que la felicidad tiene que ver con esa plenitud y con esto termino porque hay una mano levantada Javi muchas gracias María Fernanda Javi vale voy a darme prisa para acabar antes de pues era un poco en relación con lo que estaba diciendo María Fernanda y sí yo también coincido totalmente que al final la alegría se aborda en el sistema educativo desde un enfoque más psicológico que a lo mejor filosófico vamos a decir y ya no es solamente eso sino más a nivel de programación como por ejemplo como si tú tienes que abordar pues que los niños aprendan a leer pues se aborda como eso como si fuera un contenido que tienes que tratar porque está dentro de tu programación y al final no creo que sea solamente eso sino que al final va más allá de aprender algo va más allá de formar a una persona en todos los sentidos y hoy en día como dije pues la anterior reunión que tuvimos solamente la gente suele mirar solamente en cuestión a los beneficios pragmáticos más allá de pues de todo lo que tiene una persona como hemos dicho ese alma esa relación con lo divino con el más allá que nunca se aborda pues desde la educación y aparte de todo eso a mí me preocupa mucho porque los maestros muchas veces no nos preocupamos en nosotros mismos y como ha dicho Mercedes y no sé quién más lo ha dicho que al final la alegría se contagia y cómo vamos a intentar enseñar algo cuando nosotros mismos no lo no lo hemos trabajado primero o por ejemplo también algo que veo mucho en mis prácticas que estoy experimentando ahora es frases como no llores por eso o esto no es para llorar y como hemos dicho anteriormente al final para alcanzar a la alegría tenemos que pasar por un duelo constante y al final lo que se está haciendo con ese tipo de comentarios es desvalorizar el duelo de esa persona cuando yo creo que es más que evidente que cada uno tenemos nuestro propio duelo porque es con nosotros mismos y por ende no puede ser el mismo ni tenemos que quitarle valor a lo ajeno pues muchísimas gracias Javi felices prácticas felices también a Silvia y nada más muchas gracias a todos chau CC por Antarctica Films Argentina